¡Suscríbete al canal! Recuerda que tengo varias redes sociales, como son Facebook, Twitter e Instagram y también tengo Twitch, donde seguramente ahora mismo estaré en directo. Pero, si no te da tiempo a pasar, sepas que tengo un segundo canal, que es Fliss en Twitch, donde se nos suben algunas partes de esos directos. Y ahora sí que sí, no me enrollo más, y si os interesa el caso de hoy, ya sabéis, apagad todas las luces, cerrad todas las puertas y poneos cómodos. Porque aquí empiezan, pues tras nuevas pesadillas. Y bueno, ya sin más, ¡empezamos! La historia de hoy inicia con un funeral. El de una chica de 16 años, que había sido asesinada de una forma terrible. Todo el mundo la adoraba y todo el mundo tenía sus sospechas. Fue entonces cuando entraron por la puerta un adolescente y su madre. Las dos iban vestidas de luto. Las dos dieron el pésame a la familia. Y después la madre se acercó al ataúd. Pero el adolescente no lo hizo. Se sentó en una esquina con la cabeza agachada. Y fue incapaz de ir a asomarse y despedirse de su amiga. Inevitablemente todos los presentes empezaron a cuchichear. Esta chica estaba vestida con una suera de manga larga que tapaba por completo sus brazos y su torso. Y llevaba todo el cabello tapándole la cara. Quizás no quería que la vieran llorar. Pero los testigos pensaban que iba así por algo muy distinto. Y es que intentaba ocultar algunas evidencias que estaban dibujadas en su cuerpo. Quizás rasguños, quizás golpes, quizás rascadas. Evidencias que demostraban que esta chica era una asesina. Es ahí donde empieza el siniestro caso de hoy. La víctima del terrible crimen fue Anel Báez Álvarez. Quien nació el 17 de marzo de 1998. Siendo la segunda de los tres hijos del matrimonio de Aide Álvarez y Hugo Báez. Quien se dedicaba a la sastrería. El hermano mayor de Anel se llamaba Omar. Y la hermana pequeña, Aide. Y todos ellos eran conocidos por ser niños muy responsables. La vida de esta familia era de lo más normal. Pero desgraciadamente en cierto momento la madre enfermó de cáncer. Y tras una larga lucha perdió la batalla en diciembre de 2012. A partir de aquí todo da un vuelco. La familia se une más. Y hacen todo lo posible por superar esta pérdida. Se unieron más. Se apoyaron unos a otros. Y los tres hijos tomaron nuevos roles. Colaboraron más en casa. Se hicieron más responsables. Se ayudaron unos a otros. Y Hugo Báez no podía estar más orgulloso de ellos. Los tres hijos se van muy bien entre sí. De hecho, se adoraban. Y lo mismo ocurría con el padre. Era una familia muy unida. Y se lo contaban todo unos a otros. Si se habían peleado con alguien. Si tenían algún problema. Alguna inquietud. Pasar lo que pasara. Se lo contaban entre sí. Punto que más adelante será muy importante. En el caso de Anel. Se sabe que era una chica muy abierta. Era una chica responsable. Risueña. Con mucha empatía. Muy atenta. Y según su padre. Era prácticamente la hija perfecta. En todos lados. Ella miraba a ternura. Era muy cariñosa. Era un ángel realmente. También era muy inquieta. Le gustaba bailar. La música. Las rosas. Era muy especial. Porque chiquita. Fue algo introvertida. También cuando estaba entre mucha gente. No le gustaba mucho esplayarse. Pero cuando estaba en confianza. Con sus amigas. O en familia. Ella se volvía muy alegre. Era muy juguetona. Y con nosotros. Ni se diga. En nuestros domingos familiares. Siempre nos hacía reír. Con sus cosas. Desde siempre. Fue una muchacha muy popular. Tenía muchísimos amigos. Y todo el mundo. La admiraba. Pero entre tanta gente. Tenía un círculo más estrecho. Al que le confiaba. Todos secretos. Y en ese círculo. Había una chica de su misma edad. Llamada. Heranda Elizabeth Gutiérrez. Nada más conocerse. Se dice que eran chicas. Conectaron. Quedaban muy a menudo. Se veían a todas horas. Siempre se llamaban. Y de vez en cuando. Se dedicaban post. Como este. Que veis en pantalla. En esta publicación. Fecha del 14 de octubre de 2012. Anel. Felicitaba a su amiga. La cual. Estaba cumpliendo 15 años. Le daba las gracias. Por ser tan buena amiga. Por estar siempre a su lado. Por ser tan buena persona. Y de puertas para afuera. Parecía que las chicas. Eran las amigas perfectas. Pero de puertas para adentro. Parece que la cosa. Era muy distinta. Fueron mejores amigas. Durante un tiempo. Pero según algunas personas. No acaban de encajar. Si en la página. La siarota.com. Heranda. En redes sociales. Se mostraba como una chica. Muy influenciada. Por la llamada. Narcocultura. También conocida. Como la buchonada. Mostraba gustos. Por la música. Velary Hernández. El chapo de Sinaloa. Gerardo Ortiz. O Calibre 50. E incluso había asistido. A algunos. De sus conciertos. De hecho publicó. Que existió junto a varios amigos. Al concierto que dio Calibre 50. En las fiestas del carnaval de 2014. De Guamuchil. Sinaloa. Pero también publicó. Que existió una marcha. Apoyando la liberación. Del chapo Guzmán. Una marcha realizada. También en Guamuchil. En febrero. De ese mismo año. Todo esto contrastaba muchísimo. Con la forma de ser de Anel. La cual en redes sociales. Nunca expresaban nada de esto. Sus gustos musicales eran diferentes. Las cosas que hacía. No tenían nada que ver con esto. Y al menos en forma de pensar. Eran completamente distintas. Las chicas estudiaban juntas. En la deparatoria Guamuchil. Perteneciente. A la Universidad Autónoma. De Sinaloa. Pero aunque al principio. Fueron muy amigas. Con el tiempo. Se distanciaron. Eran di. Formó su grupo de amigas. Y Anel. Hizo lo mismo. Se juntaba con un grupo de personas. Llamadas Melisa. Carime. Manuel. Y María José. A la cual consideraba. Su nueva mejor amiga. Ella era como la mamá del grupo. Porque siempre estaba pendiente de todos. Y nos regañaba. Era muy madura. Tiene expresiones muy precisas. Muy correctas. A principios de 2014. Anel. Ya no se juntaba con Erandi. Nunca comentó a su padre o hermanos. Que tuvieran algún problema. Y de haber sido así. Lo habría dicho. Lo compartía todo con ellos. Y en ningún momento. Dejó haberse peleado con Erandi. Sin embargo en redes sociales. Esta chica. Empezaba a comportarse. De un modo muy extraño. Como adolescente que era. Siempre usó Twitter. Para poner todo tipo de frases. Frases de canciones. Sin sentido. Indirectas. Y solía publicar cosas como estas. Niñas de 15 embarazadas. Niños de 13 drogándose. Y mamá se molesta. Porque asiré a mi ex. Y lo enterré. En el jardín de la casa. La suerte del vivo. El muerto la envidia. Estas frases eran un sinsentido. Las sacaba de algún foro. De alguna página. De alguna canción. Y simplemente. Las compartía. Pero en 2014. La cosa. Empezó a cambiar. Y su página de Twitter. Tomó un matiz. Más oscuro. Y es que en marzo de 2014. Empezó a publicar frases. Que sonaban como amenazas. Voy a sepultarte. Antes de que pase. Este año. Puede que parezca muy calmada. Pero en mi cabeza. Te he matado. Al menos tres veces. Y al final de cuentas. Me llena la mente de ideas. Menos mal. Que nadie escucha lo que pienso. Ya mañana sin falta. Tal vez no ahora. Ni mañana. Pero pronto. Te lo aseguro. No digo nada. Pero en mi mente. Ya te maté cruelmente. Esto va a matarme. En serio. Realmente nadie sabía. A quién iban dirigidas. Pero inevitablemente. Surgieron rumores. Rumores que indicaban. Que quizás. Estaba molesta con Anel. Se habían distanciado. Cada una iba por su lado. Y Anel. Se mostraba siempre. Como la chica perfecta. Buenos amigos. Buenos hermanos. Un padre amoroso. Vivió en una casa grande. Todo el mundo la quería. Y Anel. Y supuestamente. Venía un entorno inestable. Otras personas. Comentaban. Que se habían peleado. Pero como ya os he comentado. La familia de Anel. No tiene constancia de esto. Sea como fuera de la noche a la mañana. Erandi. Se puso en contacto con Anel. Y le dijo. Que deberían quedar. Retomar el contacto. Volver a ser amigas. Y Anel. Aceptó. El día en que se verían. Se era el miércoles 19 de marzo. De 2014. Y según parece. A lo largo de dicho día. Todo fue bien. En las redes sociales. Todo parecía normal. Y antes de verse. Erandi publicó lo siguiente. En su página de Twitter. En el mundo. Hay 7 millones de personas. Y a mí me caen bien. Como 3. Y después compartió. Que estaba jugando un juego para móviles. Llamado. Tiny Bird. Tras ello. La muchacha compró helados. Y se fue a casa de Anel. La cual le abrió la puerta. Y la invitó a pasar. Como hacían antaño. Las muchachas. Fueron al cuarto de Anel. Ubicado. En la planta superior. Y una vez allí. Estuvieron hablando. Hablaron. Tomaron los helados. Vieron una película. Y en ese momento. Erandi se ausentó. Para ir al baño. Pero en realidad. Bajó a la cocina. Allí. Tomó un cuchillo. Y después. Subió a las escaleras. Entró en el cuarto de Anel. Y se la encontró. Tumbada en la cama. Y de espaldas a la puerta. Ya que la muchacha. Estaba viendo la película. Así que aprovechando el descuido. Erandi sacó el cuchillo. Y la apuñaló. 65 veces. Se hubiera autopsia. La víctima. Se defendió hasta el final. Tenía heridas defensivas. Y claramente. Infligió el máximo daño. A su atacante. Arañazos. Golpes. Empujones. Pero lamentablemente. No sobrevivió. Y Erandi. Tuvo que actuar deprisa. Sabía que en el todas las tardes. Recogía a su hermana en el colegio. Y que si llegaba tarde. Todo el mundo. Se haría preguntas. Los profesores. Los hermanos. El padre. Todo el mundo. Estaría atento de esto. Con lo cual. Si quería librarse. Debía actuar deprisa. Usó diferentes paños de la casa. Para limpiar la escena del crimen. Pero había tanta sangre. Que aquello era imposible. Por más que limpiara. Solo restregaba la sangre. Y ahí es cuando sucede. Algo muy llamativo. Y es que según algunas fuentes. Erandi se metió en el baño. Y se lavó. Se quitó la sangre. Se cambió la ropa. Y se puso un atuendo. Perteneciente a Anel. Las fuentes oficiales. No mencionan este punto de la historia. Pero muchas otras. Aseguran que sí ocurrió. Sea como fuere lo que sí ocurre. Es que Erandi. Cierra con llave la puerta del baño. Y el cuarto de Anel. Y después. Huye de la casa. Dejando las dos puertas de la entrada. Abiertas de par en par. Tal y como Erandi sospechó. Con el paso de las horas. Hugo Báez. Recibió. Una extraña llamada. Y es que desde el colegio de su hija. Le decían. Que nadie la fue a buscar. En un principio. El hombre. No se preocupó. Porque Anel a veces. Se quedaba dormida. Con los amigos. Los estudios. Con sus cosas. Con todo eso. La chica. Pudía despistarse. Así que de camino al colegio. La llamó. Pero Anel. No contestó. La llamó una vez. Otra a otra. Y esto en su mente. Confirmaba su teoría. Si no estaba con el móvil. Es que estaba dormida. Así que recogió a su hija pequeña. Y juntos. Se fueron a casa. Es ahí cuando descubren. Elementos. Que llaman mucho la atención. Nada más llegar a la casa. La primera puerta. Estaba abierta. Y al caminar un poco hacia adelante. La segunda puerta. También lo estaba. Dentro del salón. Había elementos muy extraños. Elementos cambiados de lugar. E inmediatamente. Gritaron. El nombre de Anel. Pero esta. No respondió. Buscaron por toda la casa. En la cocina. En el salón. Y después. Fueron a su cuarto. Y ahí descubrieron. Que la puerta estaba cerrada. Golpearon varias veces. E insistieron. Pero Anel. Seguía sin responder. Y cuando fueron al baño. La puerta. También estaba cerrada. Entre una cosa y otra. Forzaron las puertas. Y una vez entraron en el cuarto de Anel. Descubrieron. Su cuerpo sin vida. Y en ese preciso instante. Llamaron a la policía. A partir de aquí. Es cuando llega toda la investigación. En primer lugar. Estaba el cuerpo de la víctima. Anel recibió. 65 puñaladas. Lo cual. Era un ataque muy personal. Se ejerció tanta violencia sobre ella. Que se pensó que el atacante. O bien era un hombre. O eran varias personas. La fuerza de las puñaladas. Los golpes. El ensañamiento. El atacante. Tiene que ser muy fuerte. O muy fuerte. O tener mucha ira en su interior. En segundo lugar. Estaba la escena del crimen. El cuarto de Anel Baez. Esta escena. Tenía muchísima sangre. Pero estaba claro. Que el agresor. Intentó limpiarlo. Había restregones. Partes bien limpiadas. Partes no tanto. Pero aún así. Había huellas. Que el agresor. No pudo limpiar. Marcas de manos. En puntos en los que Anel. No pudo llegar. Y por tanto. Dichas formas. Debían ser suyas. Al no ver ni puertas. Ni ventanas forzadas. La policía asumió. Que la víctima. Conocía al agresor. Confiaba en él. Y le dejó entrar. Con lo cual. Era muy posible. Que quedaran previamente. Pero en el móvil de la chica. No había nada. Ningún mensaje confirmando una quedada. Ningún paso por tu casa. No había nada en absoluto. Así que pensaron que el encuentro. Fue casual. A partir de aquí. Intentan buscar testigos. Y lo primero que hacen. Es buscar cámaras de vigilancia. Pero en aquella zona. No había. Por ello. Preguntan a los vecinos. Y estos dan una pista. Que da un vuelco al caso. Y es que varias personas. El día del crimen. Vieron salir corriendo de la casa. A un adolescente. A una muchacha delgada. Que tenía el cabello largo. Y de color negro. Esta figura. No encajaba con lo que estaban buscando. Imaginaban a un hombre alto. Fuerte. A dos personas. Pero jamás se les pasó por la cabeza. Que una chica de su misma edad. Pudiera hacerle eso. Y a partir de aquí. El cerco. Se empezó a estrechar. Primero se interrogó. A la familia de Anel Baez. Y todos dijeron. Que no tenía enemigos. Era una chica popular. Muy querida. Con mucha empatía. Muy dulce. Y nadie en absoluto. Podría querer hacerle daño. Además Anel. Nunca contó tener un problema con nadie. Más bien al contrario. Se hacía bien con todos. No tenía conflictos. No tenía discusiones. Y por tanto la policía. Buscó a los amigos de la chica. Y todos ellos. Dijeron lo mismo. Que era buena persona. Que no tenía problemas con nadie. Pero que había una persona. Que le tenía celos. Una única persona. Que quizás. Si podía hacerle daño. Y esta era. Su ex mejor amiga. Erandi Gutiérrez. Decían que alguna vez. Tuvieron algún roce. Y que Erandi de vez en cuando. Publicaba cosas raras en las redes. Frases sin sentido. Cosas retorcidas. Y ahí la policía. Se metió en la página de Facebook. De Anel Baez. Confirmando así. Que las chicas. Fueron amigas. Vieron las fotos juntas. Los mensajes. Los posts de apoyo. Y según algunas fuentes. De ahí pasaron. Al perfil de Erandi. Donde vieron que al enterarse. De la muerte de su amiga. Escribió una publicación. Diciéndolo muchísimo. Que la echaría de menos. Esta publicación. Podía parecer normal. Y muchas personas. Comentaron dando su apoyo. Pero también había personas. Que en esos comentarios. La llamaban asesina. Actualmente todas sus redes sociales. Han desaparecido. Pero varias fuentes. Remarcan esto. Remarcan que esta parte. Es completamente cierta. Pero por desgracia. No tenemos soporte fotográfico. Sin embargo. Lo interesante aquí. Es que parece que desde este post. La policía. Llegó a Twitter. Y allí encontraron la ristra de frases. Que os mostré anteriormente. Frases en las que decía. Que quería matar a alguien. Pero lo más interesante de todo. Es que tras la muerte de Anel. Erandi. No se quedó callada. Y publicó dos frases más. Soy una pendeja. Dios mío. ¿Qué hice? Todo eso era circunstancial. No demostraba que Erandi. Mató a Anel. Pero entonces llegó. El funeral de la chica. Y parecía que Erandi. Sí tuvo algo que ver. Erandi se presentó. Acompañada por su madre. E inmediatamente. Llamó la atención. Iba vestida de negro. Con una suadera con capucha. Manga larga. Tapándole los brazos. Y su larga cabellera. Le tapaba la cara por completo. En ningún momento. Se acercó al féretro. No habló con nadie. Le sentó en una esquina. Agachó la cabeza. Puso la mirada perdida. Y todos los presentes. Cuchichearon. En cierto momento. Un policía de paisano. Se acercó a ella. Y le invitó a acompañarle. Y ya. Una vez en comisaría. Le hicieron preguntas. De buenas a primeras. La chica dejó ser inocente. Pero con el paso del tiempo. Se vino abajo. Y contó una versión de los hechos. Muy llamativa. En primer lugar. Los policías vieron que debajo de la ropa. Había muchísimas heridas. Arañazos. Golpes. Moratones. Aquello demostraba que Anel. Se defendió hasta el final. Luchó por su vida. Y Erandi. Acabó herida. Y en segundo lugar. Esta era de control agresora. Y es que meses atrás. Anel publicó en Facebook. Fotografías muy comprometedoras. Una versión dice. Que en las fotografías. Aparecía Erandi. Con un chico. Y en otras. Eran Erandi. Y la propia Anel. Pero sea como fuere. Erandi pidió que las borrara. Y Anel hizo caso omiso. Se empezó a enfadar con ella. Amenazarla. Y Anel. Sigue sin hacer caso. Así que un arrebato. Erandi. Le quitó la vida. Este argumento. Según la chica. Desencadenó el crimen. Pero según amigos y familiares. Esto no era cierto. Anel. No era esa clase de persona. Y dichas fotografías. Jamás existieron. Ambas muchachas. Eran populares. Y si la foto se hubiera subido. La gente. La hubiera compartido. La hubieran desgustado. Lo hubieran difundido. Pero en este caso. Nadie sabía nada. Incluso la policía. Investigó todo esto. Y ni siquiera ellos. Encontraron nada. Y por ello. Algunos creen. Que este asesinato. Se llevó a cabo. Por celos y envidia. A partir de aquí. Llega el juicio. En los últimos casos. Ya hemos visto. Que las leyes. No son iguales. Para adultos y menores. Y de 16 años. Le puso las cosas. Bastante fáciles. A Eran de Gutiérrez. Porque la pena máxima. Para un menor. En un caso como este. En México. Es de 7 años de internamiento. Y este internamiento. No es en una prisión. Sino más bien. En un centro para adolescentes. En el año 2014. Tras un juicio de hora y media. Eran de Elizabeth Gutiérrez. Fue encontrada culpable. Y sentenciada. A 7 años de reclusión. En el centro de internamiento. Para adolescentes. De Culiacán. Pero sin embargo. Tiempo después. La defensa presentó. Una apelación. Y a través de esta. Consiguieron que la sentencia. Fuera anulada. Y el motivo de la anulación. A muchos. Se escandalizó. Y es que al parecer. El proceso tuvo que ser llevado. En los mochis. Pero se hizo. En Culiacán. Este error. Obligó a repetir el juicio. Gerandi. Una vez más. Fue sentenciada. A 7 años de reclusión. Pero de nuevo. La suerte. Estuvo de su parte. Y es que con las reformas. A la ley federal de menores. La sentencia de la chica. Acabó siendo reducida. A 3 años y medio. Y el viernes. 21 de septiembre de 2017. La chica. Quedó en libertad. Evidentemente. Esto despertó la indignación. De todo México. Pero según la justicia. La sentencia. Ya había concluido. Así que ahora. Es tu turno. ¿Tú qué opinas del caso? ¿Y crees que la sentencia. Fue justa? Y bueno chicos. Hasta aquí el vídeo de hoy. Me gustaría saber. Qué opináis acerca de la condena. ¿Creéis que es justa? ¿O que merecía más tiempo de encierro? Y la palabra secreta. Es. Es. Foto. Deja foto aquí abajito. Y en cuanto lo vea. En cuanto pueda. Te daré like. Y si me dejas tu opinión. Sobre el nuevo saludo. Mejor que mejor. Porque me da. Me da miedo. Saber lo que opináis. Porque claro. Es largo. Porque es largo. Y es corto. No sé lo que pensaréis. Entonces. Déjame aquí abajo. ¿Qué opinas del cambio? Porfa. Gracias. Y ahora sí que sí. Voy despidiéndome. Aquí abajo tenéis todas las fuentes consultadas. Enlace directo donde conseguir mis libros. Entre ellos España Hechizada. Que salió en 2021. Y todas. Pero todas. Tengo Facebook. Twitter. Instagram. Y Twitch. Que también tengo Twitch. Estaré en directo ahora mismo. Y también tengo el segundo canal. Flixen Twitch. Pásate por ahí. Y por ahí identifico los cambios. Las novedades. Y multidechordas más. Y ahora sí que sí. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. 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 Gracias.